Hola Aquí está la historia Me he quedado No, es como borrar esta movida Borrar Ya la grabé Fuerte Ok Déjame ponerla y grabar En cámara, ahí sí Ay, mira Otras ¿Tienes que tocar la lengua? ¿Tienes que tocar atrás de atrás? No, no, no Cuidado No, 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 no Te vas a sacar ahí A ver, a ver Ya, como puto A ver, vamos a ver la foto ¿Qué pasa? A ver, no, te voy a ir libre, no Ah, va cambiando ¿Ya? Ya, dale ¿Ya? Ya ¿Ya? 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 Muro Muro Yo sé Selena Pita Muro Muro A ti no te grabé A ti no te grabé A ti no te grabé Si pero eso me grabó No es que yo pensé que ella estaba grabando y ha puesto en pausa Uy está tocado Contener ¿Qué pasa? Jajajajaja Jajajaja Jajajaja La reguetón Ojalá el reono Está tocando amendá Jajajajajajajaja Hasta ahorita le va a llegar nomas la felicidad